Fue como si un huracán se hubiese metido hasta la plaza de San Cristóbal de las Casas. Un turista intenta tomar fotografías, pero la furia del viento lo asusta. El aire voral derriba dos picos de concreto de la catedral. Niños, mujeres y hombres se refugian donde pueden. El viento está enloquecido. Son las cuatro de la tarde del domingo. La carpa instalada frente a una pantalla gigante de televisión es derribada en dos segundos. Láminas, cartones y basura se remolinan en el cielo. Aquí la conocen como culebra de viento y según la creencia traen consigo la maldad. Oye, todo el viento ya venía ya casi encima de nosotros. Y esos compañeros se acordaron rápido del cuchillo. Para correrlo fue todo lo que es la maldad que viene. La zona afectada solo fue el centro de la ciudad. Entre ellas la catedral construida hace cinco siglos que tuvo daños en la fachada. Dos casas con dos árboles que cayeron a consecuencia de los vientos. Una escuela que posiblemente requiera algo de láminas. Nuestro mercado de dulces que también se le volaron las láminas. El video aficionado que captó el momento en que ocurrieron los hechos. Tuvo incluso que arrojarse por un instante al suelo. Pues aunque fueron solo dos minutos, el momento parecía escalofriante. Heria Cuña Meneses, Azteca Noticias.